Cambia tu suerte con Fortunato Juegos por Maradona y Mará Primer premio más de 4 millones de pesos Un cero kilómetro y un aula de informática para la escuela que elegís Segundo premio y la yapa siguen libres de impuestos Y sorprendete con 20 mil pesos en el gol de oro Sale sí o sí